¿Qué es la confusión? ¿Qué es la confusión? Entonces uno no entiende, chuta, y uno que es de la alianza y alineado, institucional, como es la UDI, uno no sabe qué hacer. Al final yo he decidido, mucha gente me pregunta, ¿y usted por qué alcalde va a apoyar? Entonces yo le digo a la gente, pero hagámoslo al revés. ¿Por qué no le preguntamos a los alcaldes a qué concejales apoyan? Porque así no tengo que yo definir, sino que son los alcaldes que deberían estar definiendo a qué concejales apoyan. Oye, Alejandro, a Bustamante, ex UDI, él fue alcalde en el tiempo del gobierno militar, alcalde designado, lo apoya al Partido Socialista. Y a Zabat, actual alcalde, que es un independiente, pero con apoyo de RN, y que lo apoya también la coalición por el cambio. Son candidatos a alianza, son todos los que existen en Chile. ¿Lo apoya quién, no es usted? El PPD. El PPD y DC. ¿Y la democracia cristiana? Una candidata. ¿Ya? Entonces andan con él, el alcalde también les da las pautas de dónde tienen que ir, van juntos para todos lados, se hagan fotos para todos lados. Y uno dice, chuta, yo ahí no me puedo meter. Yo puedo conocerlo a todos, soy muy amigo de todos, los PPD, DC, pero no me puedo meter dentro del... Bueno, pero usted con... La gente no entiende. Con este... con esta perspectiva más joven, tienes 30 años, Alejandro, eres un profesional, estás metido de lleno en el trabajo parlamentario, eres jefe de gabinete del diputado Arturo Esquillo. ¿Cuál es tu interpretación de por qué pasan estas cosas, en particular en Vía Alemana? ¿Cuál es la visión tuya que en esta comuna se den este tipo de casos? ¿O tu visión es que también se da en otras comunas de nuestra zona? No, se dan en otras comunas pero no tan vistas como en Vía Alemana. O sea, en Vía Alemana existe una intención de demostrar a la gente quizá una transversalidad que no existe acá. Pero están tratando todos los... diciendo, si yo me pongo bajo este árbol voy a agarrar estos votos. Pensando en que quizá el alcalde Sabán es independiente, siendo que va a poner una alianza. Y por otro lado, don Raúl Bustamante diciendo que es independiente pero al final la gente lo ve como que es de derecha a derecha, duro, duro de derecha. Entonces están tratando de decirle a la gente, oiga, no, no, yo soy independiente, soy más... No, la gente no es tonta, la gente sabe quién es quién y tratando un poco de decir que las municipales se votan por la persona y no por el partido. Yo he estado en la calle, yo he estado todos estos días puerta a puerta y al final la gente igual me pregunta, ¿y usted por qué partido va? ¿y usted de qué línea es? Entonces la gente, he visto que está muy... sabe, sabe, a pesar de los porcentajes que uno tenga en el gobierno actual, de un 36%, pero la gente igual sabe que el gobierno ha hecho bien las cosas, igual sabe que la derecha ha hecho bien las cosas, igual sabe que nosotros como partido somos institucionales, somos rectos, somos conservadores, somos de una sola línea. Si decimos no a algo, es el no, y no se cambia de mentalidad, no se cambia como otros partidos más centrales han cambiado, su idea al minuto siguiente. Oiga Alejandro, Alejandro nos queda un minuto, con el análisis que tú haces, ¿se puede interpretar que tú ves que en esta elección del 28 de octubre puede haber sorpresas, que la gente manifieste en la votación un cambio de actitud ante los candidatos, Alejandro? Sí, o sea, en Biela Lemana son 39 concejales. Candidatos. Candidatos a concejales, y solamente salen 8. Entonces, es lo que yo le digo a la gente, usted para ir a votar, para levantarse ese día de ir a votar, va a tener que estar muy convencido. Entonces, hoy día el poder de convencimiento de nosotros los candidatos es muy fuerte. Entonces, el que no quiere ir a votar, y esa va a ser la sorpresa, ¿quiénes van a ir a votar por los candidatos? Y va a haber algo totalmente distinto. Quizás muchos jóvenes van a ir a votar, como han habido estudios de que van a votar más por la izquierda, pero también la gente adulta o joven adulto, van a votar por nosotros. Por nosotros que somos más conservadores, más alineados, más inteligentes en ciertas cosas, y que quieren cambio. Y esa gente joven adulta quiere un cambio, no quiere 3 periodos, 4 periodos, 4 periodos una misma concejal. Entonces, ya es demasiado. Yo creo que quieren cambio, y así lo han manifestado en la calle. Cualquier ciudadano puede fiscalizar los fondos públicos y todos los públicos que existen en nuestro país. Entonces, pero el ser concejal te da una herramienta que es necesario hoy día. Yo trabajo con el diputado, como tú lo has dicho, y mucha de la gente que llega a las oficinas del distrito, en Limache, en Quimpué, en Bialemana, muchos de los temas no son legislativos, son temas municipales. ¿Y saben qué? La ficha de protección social, 14.000 puntos, y tengo, y hemos visto noticias en Limache hace poco, una familia que tenía 10.000 puntos y no se veía por dónde, o sea, no tiene casa. Entonces, hay muchas cosas que uno, dentro del municipio hay que trabajar. Y una de las cosas que hay que fiscalizar bien es el tema financiero. En Bialemana son 9.000 millones de pesos los que es el presupuesto municipal, y yo creo que se pueden hacer mejores cosas. O sea, un poco de gestión, como es mi carrera, se puede trabajar mejorando ciertas cosas, contratar a unas personas más asistentes sociales para el área de IDECO, el tema educacional. Hoy día hay muchos fondos, hoy día vimos en la noticia que ya está promulgada la ley del tributo para el área educacional, y van a llegar muchos fondos donde pasan directamente a las comunas. Supongamos un ejemplo, el fondo a la gestión municipal, que son casi 300 por 200 millones de pesos para el área de Bialemana, donde el municipio decide qué hacer con esas platas. Y una de las cosas que uno propone, y es una de las propuestas, porque como tú has dicho, un concejal no puede, no tiene mucha injerencia, pero puede proponerle al alcalde. Alcalde, ¿sabe qué? ¿Por qué con esos dineros no hacemos un pro universitario? Tanta falta hace en Bialemana un pro universitario para los jóvenes de los colegios municipales. Entonces, son muchos recursos que se puede trabajar de mejor manera. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene hoy Bialemana Alejandro Gasmuri, con quien estamos conversando acá en el Twitter Café Noticias? Él va como candidato a concejal en Bialemana. ¿Cuáles son los temas en los cuales de ser elegido Alejandro Gasmuri, de inmediato tendría que hincarle el diente, Alejandro? Como toda la gente me pregunta, ¿cuál es tu propuesta? Mi propuesta básicamente es trabajar. Trabajar por Bialemana. Tengo la herramienta, los conocimientos. Pero si uno me dice, ¿en qué te vas a dedicar? Netamente, como te decía antes, financiero y educación. Yo creo que en las finanzas municipales hay que meterle mucho el ojo, no por tener dudas de lo que hace el municipio ni el alcalde, pero yo creo que se pueden ocupar de mejor manera. Y de ahí se rebota para otro lado temas como ¿qué hacemos con los perros en Bialemana? ¿qué hacemos con la salud en Bialemana? Porque también la gente está hoy día, ¿por qué no existe un sapu? Solamente existe un solo sapu en Bialemana. Y estoy estudiando cuánto sale hacer un sapu. Un sapu sale 50 millones de pesos. ¿Por qué no colocar del municipio 50 millones de pesos hacer un sapu en el sector de Troncos Viejos? Entonces, hay varias cosas que en vez de ocupar dinero por acá o por allá, ocuparlo eficientemente. Entonces, hay varias cosas que uno puede trabajar. Como te decía, el tema de los animales, los perros, una cantidad de perros callejeros que hay en la comuna que la gente no entiende, habiendo ordenanza, habiendo... ¿Por qué no entonces los fiscalizadores municipales no hacen su trabajo de ¿por qué la persona que va a la plaza de Belén y el perrito deja sus cosas ahí, no se pasa una muerta como se está haciendo... Exacto, como se salió ayer en otra comuna que ya van a... Parece que en Viña del Mar parece que ya van a pasar multas por esas personas que no cuidan a sus perros. O sea, son varias cosas pequeñas que pueden ir cambiando el orden de la comuna. Y lo que le hace falta a Bialemana es eso un poco. O sea, ordenar el cuento. Está muy concentrado en el centro de la ciudad. Tenemos un teatro Pompeya espectacular que va a ser inaugurado el 27, quizás con la visita del presidente Piñera. Este 27. Tenemos un polideportivo increíble con pasto sintético. Vamos a tener un gimnasio deportivo increíble. Piscina olímpica, semiolímpica, temperada. Entonces, está todo muy concentrado. Yo creo que hoy día ya hay que ir hacia las periferias, hacia los sectores más vulnerables de la comuna. Nos acompaña en el Twitter Café Alejandro Gasmuri. Vamos a seguir conversando con él. Lo invitamos a que nos siga acompañando en el programa, Alejandro. Queremos preguntarle varias cosas, en especial sobre este panorama de los candidatos a alcalde, que está bien revuelto el tema en la comuna de Bialemana. Lo invito, Alejandro, para que escuchemos a Roberto Tapia, 制anda, vamos a seguir Vamos a seguir